El día en que nos viene, nos llaman, nos llaman, nos llaman, y en la pila del bautismo, con Dios, mis señores, las grandes marcas, los llaman, nos llaman, y en la luz, y en el que nos llaman, nos llaman, nos llaman, y en la pila del bautismo. Thanks guys! Thanks guys! Pero yo soy!